¿Quieres móvil? Pásamelo ¡Venga, venga, José! ¡Venga, venga, José! ¡Venga, José! En el pantalón número 2, categoría menos de 90 kilos Ya Bolote de Calímpida, Gustavo Montello, Portugal El pantalón número 2, categoría menos de 90 kilos Ya Bolote de Calímpida, Gustavo Montello, Portugal Preparados, siguiendo el pantalón número 2, categoría menos de 90 kilos ¡Bajo, se va! Alejandro Castelo, Galicia, Alessandri, Teodosio, Portugal Preparados el 20 grado, pantalón número 2 ¡Venga, José! ¡Venga! En el pantalón número 3, mundo madre, Portugal Francisco Pérez, Extremadura ¡Venga, José! En el pantalón número 3, Adrián Volcar, Galicia Alberto Martínez, Madrid ¿Qué son las chicas? ¿Qué dices? Tenecipan es el churco, revisarlo ¡Venga, venga, a la mierda!